Hola y bienvenidos al Picaño. En el día de hoy vamos a tocar un tema en opinión literaria. ¿Por qué y para qué leer? Son dos preguntas diferentes. El por qué leer trata de responder o debería responderse a través de lo que nos motiva internamente a cada uno de nosotros, agarrar un libro y leerlo. Mientras que el para qué es el fin único o el fin último para el cual agarramos el libro. Es decir, si yo digo yo leo para aprender más cosas, estoy hablando del para qué y no el por qué. Entonces vamos a explicar la primera. Por supuesto, el por qué es totalmente individual. ¿Por qué lees tú? Es totalmente diferente al por qué lees otra persona. Ahora voy a poner las mías. A lo mejor coincidimos, a lo mejor. En lo primero. ¿Por qué? Porque la buena literatura, la literatura que me crea personajes, es una literatura que me hace, que me hace, que crea personajes creíbles, es una literatura que me hace vivir la vida de otro. Disfruto, sufro y me emociono con lo que le pasa a otros. Es un elemento de acercarme a un mundo diferente al que yo vivo. Es vivir otras vidas. Ese es uno de los motivos por los cuales me gusta leer. Me gusta leer porque puedo sentir, si la novela es buena y me atrapa, que no es siempre así, puedo sentir lo que sienten los protagonistas o peor aún. Puedo sentir como un tercer observador o como alguien que ha creado lazos sentimentales con personajes ficticios. Porque si una de las cosas maravillosas de la buena lectura es que tú creas afinidad, odio, repulsión por personas que no existen en la vida real. Pero que son más reales para ti que tu vecino al frente que ni siquiera saludas o conoces. Son esas condiciones que hacen que me motiva leer. Pero por supuesto, logro entender las motivaciones de otras personas. Es decir, cuando leo, me hago más humano. Fíjense que somos los únicos animales que tienen capacidad de crear ficción y de transmitirla mil, dos mil, dos mil, dos mil quinientos años después. O en tres idiomas diferentes, con más de cuatro mil quinientos kilómetros de distancia y aún así podemos fantasear por el futuro de Don Quijote, de Jon Snow, de Ituma o de Don Nevan. Todo esto son lo que es maravilloso en la lectura. Entrar a mundos en los cuales vas a tener mucha afinidad o mucha repulsión. Vas a crear amistades. Vas a desarrollar estados anímicos con elementos de ficción. Pero además, también, por lo menos a mí en particular, me ayuda a comprender lo que motiva a los demás. Ya que los buenos libros me crean personajes en los que se justifican a sí mismos muchas de sus acciones. Y me permiten visualizar el futuro de lo que puedan ser las acciones de otras personas en la misma situación. Así que, no solamente me ayuda a visualizar escenarios y a tratar de entender las motivaciones de cada una de las personas, sino de comprender mejor los conceptos históricos, la psicología individual y muchas veces disfrutar del arte. Entrando completamente en el mismo. Ahora, ¿el para qué? ¿Para qué yo quiero aprender empatía a través de personajes ficticios? Bueno, muy bien. Porque si yo logro crear empatía con personajes ficticios, se me puede hacer más fácil abrir conversaciones con los vecinos, con mi empleador, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudios. En fin, puedo convertirme en una persona con más capacidad social porque lo he visto, lo he vivido a través de los niños. Hay otras formas. Por ejemplo, Stephen King, en una reunión que tuvo con George R. R. Martin recientemente, en junio del 2016, él comentó que se acercó por primera vez a las novelas, la recomiendo mucho, de, por supuesto, Canción de Hielo y Fuego, porque tuvo un accidente y tenía un problema en la pierna, nada, estaba molesto, no podía salir a manejar en la noche, no podía comer, sentía muy incómodo. Y agarró el libro. Y el libro le dio un placer tal, se profundizó tanto que se le olvidó la asiática, es decir, se le olvidó su dolor. Ese es un buen libro. Un buen libro es aquel que te sumerge por completo y que los personajes, hasta el día de hoy, te influencian o te afectan o viven aún dentro de ti. Y eso es el para qué, o mejor dicho, eso es el por qué yo leo. Leo para vivir, tal vez leo para no escaparme de mi vida, sino de enriquecer mi propia vida. La realidad aumentada, o el Pokémon Go, o cualquiera de estas cosas, no es más que literatura para flojos. ¿Y por qué? Porque si tú lees, y de repente lees sobre una plaza, tú podrás ver a los personajes que has leído en dicha plaza. Oh, bienvenido a la realidad virtual. Eso es una buena literatura, es la realidad virtual. Es crear ese mundo totalmente imaginario, a través de las palabras de un autor, y ver todas las situaciones que has creado. ¿Para qué lees? Bueno, no solamente te hace una persona más culta, sino que te puede ayudar a socializar, te puede ayudar a comprender los motivos de otro, o las reales de otro, te puede ayudar a narrar. Si, como recuerdo siempre, acá es que hay que hablar del arte de narrar, a Cherezade, y la salvó a ella. Cherezade me refiero a la protagonista de La Mida y Una Noche. Y como ella se salvó de ser sacrificada por el sultán, porque salía a contar historias. También le voy a decir una de mis novelas románticas favoritas, que es la de Manuel Vincent, que se llama Son de Mar, en la cual el profesor enamora a la mujer más hermosa del pueblo, porque sabe contar historias. Para saber contar historias tienes que escuchar. Para poder escuchar, ha debido de tener la paciencia suficiente de poder leer. Si tú lees, vas a poder desarrollar la paciencia no solamente de esperar, sino de escuchar e interesarte por lo que pasa. Y si en fin, nada de estas cosas te gustan, pues lee por puro placer. Así como algunas personas disfrutan ver la película o ver una serie cuatro o cinco días en una sola sentada, pues yo disfruto sentarme y ver novelas en tres o cuatro sentadas. Me gusta particularmente, es un gusto adquirido. Es un gusto que creo que abre la mente, porque no es lo mismo imaginar qué piensa alguien, sino de repente contextualizar ese alguien en una situación que desencadena otra, que desencadena otra y... y que sea esto creíble. Aún así, particularmente, creo que leer es uno de los placeres más grandes que se puede tener. Es un buen ejercicio en el cerebro y más importante aún, puedes enriquecer tu vocabulario. Pero todo eso son elementos de ¿para qué? ¿Por qué? Simplemente porque has creado una realidad virtual, que además, gracias a YouTube y gracias a la tecnología, puedo coincidir con los demás. Y puedo decirles, por ejemplo, las teorías que tengo sobre algunas de las novelas que he leído, y algunos estarán de acuerdo, otros no. E incluso muchos de ustedes me iluminan con otras formas de ver la novela. Cosas que había saltado, ustedes de repente me las remarcan, y eso lo agradezco infinitamente. Ahora, comentando este tema con un amigo, que también le gusta mucho la literatura, que se llama Manuel, él me pregunta que si leer es simplemente tener la capacidad de pasar la hoja, y ya, o si debemos entender la lectura como una condición de reflexión. Y me pareció interesante, yo creo que el por qué y para qué leer tiene también que ver con qué es leer. Y leer es eso, la capacidad de insertar, de buscar en el idioma, no el término, sino su significado y su profundidad. Es decir, que si de repente yo leo que alguien vino y se cayó en una tina, yo no solamente vea que alguien se cayó en una tina, sino que pueden tratar de visualizar el contexto si se cayó porque había agua en la tina, se cayó porque le fallaron las piernas, se cayó porque había un jabón, o porque había algo resbaloso debajo, o porque fue empujada. Todos esos elementos, además que es una novela negra, pero todos esos elementos tienen que ver con la capacidad de leer. La capacidad de leer debe ser la llave para abrir la imaginación de la persona. Si eso no es así, y usted lee y solamente puede entenderlo, y literalmente aparece allí, pues le ha faltado, le faltan unos niveles de lectura. Busque algunos libros que le puedan estimular, o siga leyendo. Independientemente de que lo lea y no profundice en las palabras, o en la imaginación, o en los recursos que pueda darte la lectura, aún así es mejor leer que no hacer. No solamente ficción vive el hombre, si te gusta la literatura técnica, adelante. Si te gusta la literatura de no ficción, adelante, me gusta mucho. Y después vendrá un video sobre el por qué uno debe leer poesía, la gran olvidada de muchas personas que les gusta leer. Bueno, es todo por hoy, y nos vemos en una nueva oportunidad. ¡Hasta luego!